¿Qué tal? Saludines y no saludines, ¿cómo están? Al fin aquí, otro vlog así Teníamos muchísimo que no hacíamos un vlog así Y volvimos a los vlogs y con algo acorde a la fecha Aparte ya casi viene Navidad, vamos a subir muchos videos de Navidad Eso lo tengo que decir en serio Pero hoy no toca hablar de Navidad Y bueno, pues sin más preámbulos, el tema de hoy es... Así es, vamos a hablar sobre el 20 de noviembre Nosotros los mexicanos en esta fecha Desfilamos y hacemos muchas cosas en conmemoración a la independencia de México No Ricardo, es el... La revolución mexicana La revolución mexicana Y como les decía, nos ponen a nosotros los alumnos a desfilar para celebrar esas fechas Muchachos, elaborenme el mapa conceptual de la página 773 Cuando te pongas la X, tú ya no vas a ponerse No, 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 porque entonces te pongo aquí una X Que vamos a empezar los ensayos para el 20 de noviembre ¿A desfilar, profe? ¿Otra vez? ¡No manches! Mejor ya, no, yo no quiero salir de nada Tampoco ya me harté de uno Ah, pero lo malo Para su mala suerte Se van a perder las dos primeras horas de clases Por culpa de los ensayos ¡Uno! ¡Dos! Pero ya después de todo eso Ya vienen los ensayos Ya viene decidir qué vamos a ensayar Muchachos, ¿qué proponen para el desfile el 20 de noviembre? Hay que salir los revolucionarios, pariente, que nos agarramos a balazos Profe, yo quiero salir en la escolta Cállate, si tú vas a hacer el hasta, mendigo alto Oiga, profe, ¿y si salimos de porristas? Sí Profe, ¿y si hacemos pirámides? Imagínense, que cinco así, así como así Y ya otros cuatro como parados Y en el caballo que ves Juanito Lo subimos arriba Lo subimos arriba en la espalda de todos Ya que los otros se pongan parados de manos arriba de los últimos dos De cabeza De cabeza Ya el último que se ponga así como parado en las pantas de sus pies, ¿no? Sí, sí, sí A ver muchachos, ya Niños, cállense Ya, chicas de allá atrás, ya Párenle Párenle, ya Ya Juanito Ya deja de llorar, no vas a ser el hasta Está muy feo Tampoco puede ser el hasta Ya, ya Queda decidido El 20 de noviembre Vamos a desfilar Bueno, ustedes Van a desfilar en Pelotones No, Profe Hay que ir bailando la del commander Sí, sí No, Profe Sí, lo que va a hacer No, Profe Sí, lo que va a hacer Mejor si El maestro lo ganiza Ya cuando se deciden por fin lo que van a hacer para desfilar Vienen las formas en que lo hacen cada uno Y la verdad La expectativa y la realidad Es algo que siempre está muy Muy diferente Y antes de hacer el desfile Estas son las expectativas Pero la realidad es otra Pero en el desfile La actuación de todos varía de las edades que tengan Por ejemplo, los niños más pequeños Ya sean de kinder Primero o de primaria La expectativa es más o menos así Uno Dos ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bebé! ¡Mmm! ¡Se manda a besos tu mamá! Ya viste, ya viste ¡Sigue! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Te mando besos, chico! ¡Aplábanme! ¡Oye, tú vieja! ¿Por qué no le aplaudes, estúpida? Uno Dos Tres ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay, qué bebé! ¡Miren! ¡Cállate mamá, te odio! Y la expectativa es ya cuando son más grandes Que ya van en secundaria o en prepa Uno Dos Tres ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la revolución de Hidalgo! Y realidad No manches, profe, yo no quiero Yo Uno Dos Tres Profe, no manches Nos vemos bien ridículos Dos Tres La Carmen me está viendo y ¡Cállate! Ah, no manches Cállate, cuantos Corístalos, corístalos No me voy a atender Ah, no, sí, profe, ya Es que ya este cuantos me tiene harto Profe, me pegó a este idiota, ¿eh? ¡Manecesa! Y como los desfiles de 20 de noviembre Nos tienen expuestos Al sol A la radiación Y al calor Pues no falta la típica mamá Que hace esto ¡Sei! ¡Sei! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ya te cansaste, hijo! ¡Aquí viene tu mamá! ¡Abre la boca, hijo! Antes de terminar con este video Tengo una pregunta muy, muy importante ¿Qué hace? Todos hemos visto a esas clásicas Porristas el 20 de noviembre Díganme ¿Qué tienen que ver las porristas Con el 20 de noviembre? ¿Alentamiento global? ¿Amor? ¿O acaso... Pero ya hablando totalmente en serio ¿De qué sirven las porristas? ¿Qué significan? En serio, no sé Si alguien tiene esa respuesta Que me lo diga Frutería Gracias por haber visto este video Si te gustó dale me gusta Comenta y suscríbete acá abajo Y recuerda que si puedes visitar Nuestras redes sociales Allí están todas en la descripción Está Facebook, you know Instagram, you know Snapchat Están todas las redes sociales Allí en la descripción Para que vayas y nos veas Es en serio lo de las redes sociales En Facebook Hacemos dinámicas muy chidoras Para que vayas Y también recuerda Que acá en la descripción Hay muchas cosas muy bonitas Mi segundo canal por ejemplo Y ya por último Recuerda que si no te suscribes Vas a tener un hijo Como yo ¡Gracias!